Segundo menejito de Stylvick a cabice Ajá Para empezar Te vengo a cantar El nuevo menejito que te va a andar más A toda esa gente que aquí está presente Pero escucha mamacita Ponte en ambiente Agarra a tu chico que sea complaciente Este nuevo ritmo que si está caliente El menejito, el menejito El menejito, el menejito El menejito, el menejito Y ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Me dicen que soy gordo Pero no me ofendo No soy pequeño pero soy muy tremendo Me gustan catiras, morenas y bellas Flacas, gorditas y de bien canela Que les guste el meneo Y no tengan pena el menejito El menejito, el menejito El menejito, el menejito, el menejito Y ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Sácate es un chico Te pusiste a bailar Báilate es un ritmo que te gustó Se llamaba el menejito Pero eso ya pasó Escucha este ritmo que te va a gustar El segundo meneo Mami es pa' gozar el menejito El menejito El menejito, el menejito El menejito, el menejito El menejito, el menejito Y ahí, ahí Ahí, 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 ahí Intentaron decir que no era el autor del primero Y el segundo, mira, mami, está mejor Los chicos, las chicas, los querrán bailar Grandes chicos bailan sin parar Porque el nuevo menejito Mami es pa' gozar el menejito El menejito, el menejito, el menejito, el menejito, el menejito Y ahí, 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 ahí Todos lo bailan en la discoteca Se mueven ahora de izquierda a derecha Juegan, vacilan y toman cerveza Le gusta la changa que le quita la pereza El menejito, el menejito El menejito, el menejito, el menejito, el menejito, el menejito Y ahí, 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 ahí En Nueva York lo vacilan sin parar en Panamá Las tierras de sopa gozar de Venezuela Le gusta porque quiere bailar Aquí está Gaby que te viene a cantar el menejito El menejito, el menejito, el menejito, el menejito, el menejito, el menejito Y ahí, 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 ahí A mí se mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el menejito Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el menejito Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el menejito En Brasil, en Curaçao, en Puerto Rico Y le canta al Venezuela No importa quién cante este disco Esto se pone en algo cuando lo canto Yo mismo a mí se mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el menejito Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el menejito Con tus manos arriba y moviendo su cintura De un lado para otro, que tremenda sabrosura Si no tienes pareja, búscala con locura Que llegó Gaby, te muevo a cantarte Mira mamacita con tremenda sabrosura El menejito, el menejito El menejito, el menejito, el menejito El menejito, el menejito Y ahí, 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 ahí Levanta la mano si tú quieres bailar Mueve tu pie con ritmo sin parar De izquierda, a derecha, si tú quieres gozar De derecha, a izquierda, si tú quieres bailar El nuevo menejito, ponte a todos a saltar Porque aquí llegó Gaby que te viene a pregonar El menejito, el menejito El menejito, el menejito, el menejito El menejito, el menejito, el menejito, el menejito El menejito, el menejito, el menejito